Así es, eran miembros de una banda que veníamos dándole seguimiento desde hace algún tiempo. Sin embargo, al momento de la intercepción con la patrulla, no sabíamos exactamente que se trataba de esa banda. Sí, por informaciones de inteligencia, nos dijeron que se encontraba un vehículo sedán blanco de características sospechosas en el barrio San Luis. Se mandó una patrulla motorizada que interceptara el paso del vehículo. El conductor se bajó, se bajaron los tres delincuentes disparando armas de fuego. El conductor disparó sobre Julio César, dejándolo gravemente herido. Sin embargo, ahí, en su condición de herido, Julio César respondió al fuego y también le dio muerte a este primer delincuente, que era el jefe de la banda. El acompañante del conductor disparó con su arma sobre Julio César y el tercero salió corriendo y fue capturado. Una cuadra después fue detenido por una compañera que integraba el destacamento de patrulla. ¿Por qué se investiga una mujer, comisionada? ¿Por qué se investiga una mujer, comisionada? Mira, nosotros siempre decimos que en una investigación siempre está abierta. Vamos a investigar a quienes tengamos que investigar para garantizar la seguridad de este país. Tenemos orden de nuestro presidente y jefe supremo de garantizar la tranquilidad, la paz, la alegría de la gente en parques, en calles, en los barrios de Managua. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir este avance. ¿No amedrenta a la Policía Nacional esto? ¿No amedrenta a la Policía Nacional este caso? En absoluto, no nos amedrenta. Nos hace más fuertes, nos sentimos dolidos, pero nos sentimos de pie. Nuestros hermanos nos han dado un ejemplo, nos sentimos orgullosos de ellos. Forman parte ya de nuestra historia institucional y son parte de los innumerables héroes y mártires que cada día nos impulsan en nuestro trabajo diario. ¿Cuántas personas en total están detenidas hasta el momento? ¿Cuál es el nombre de la banda? Bueno, la banda es Yogi, exactamente, Yogi.